Los valores son declaraciones de principios y creencias conscientes que son innegociables e invariables y rigen todo el comportamiento de la organización, constituyendo una especie de marco ético, operativo y de ideología que impregna a todos los miembros actuando como un elemento de cohesión simbólica. Estos atributos deben ser coherentes con la realidad de la organización y con su entorno, sirviendo como guías de actuación y comportamiento para todos los miembros de la organización. Si estos pilares son sólidos, es muy probable que, en caso de crisis o situaciones de vulnerabilidad, la empresa pueda resistir a los daños. Sin embargo, los valores no solo responden a la declaración de intenciones por parte de los fundadores o la junta directiva, sino del compromiso y deseo de los miembros de la organización de hacer lo suyo. Por esta razón, en los procesos de selección de capital humano se suelen analizar los valores personales de los candidatos en función de revisar su relación con los valores de la empresa. Sin embargo, aunque los valores dependen en gran medida de la internalización de estos por parte de los miembros de la organización, es menester alinear todas las actividades y comunicaciones de la organización como medio de transmisión de estos valores. Además de la misión y la visión, los valores suelen ser el tercer elemento que conforma, estricto sensu, la filosofía corporativa. Mientras la misión es una declaración sobre qué hacemos y la visión radica hacia dónde queremos llegar, hacia dónde vamos, los valores son una serie de declaraciones específicas sobre la forma en cómo lo hacemos, vinculados con el marco ético, regulatorio, la responsabilidad social, el corporate compliance, entre otros aspectos que deben guiar a la organización en sus operaciones del día a día. Por ejemplo, servir a nuestros clientes, retándolos continuamente para alcanzar los máximos estándares de calidad en nuestros productos y mejor atención. Compromiso con el medio ambiente, a nuestro entorno a través de prácticas sostenibles y la responsabilidad ecológica, relaciones personales basadas en la confianza y el respeto mutuo, cumpliendo a cabalidad con lo que nos comprometemos y manteniendo siempre una comunicación asertiva, activa y sincera.